El 25 de enero de 1997 el fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado e incinerado en una cava en Pinamar. Tenía 35 años y se encontraba trabajando para la revista Noticias. A 22 años del crimen que conmovió al país, todos los condenados se encuentran eximidos de prisión y Gustavo Preleso, el hombre que realizó los dos disparos que terminaron con su vida, se matriculó como abogado y está en condiciones de ejercer el derecho, el asesino de mi compañero, el que le arrebató a la familia Cabezas. A esa persona maravillosa como era José Luis, el policía que azuzó los peores fantasmas de la Argentina del silencio y la muerte, hoy ofrece sus servicios jurídicos y pasea sin mayores restricciones, fruto de la impunidad y la desidia, escribió el periodista Gabriel Michi, que trabajó con Cabezas en la cobertura de Pinamar. La hermana del fotógrafo de la revista Noticias, Gladys Cabezas, publicó un breve mensaje en su cuenta de Twitter. No olvidemos, no olvidemos, Gladys Cabezas, arroba Glachu Cabezas, 22 de enero de 2019 a RGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, también recordó a Cabezas, que estaba enfocado en una investigación sobre el empresario Alfredo Yabran. En un nuevo aniversario de su muerte, las redes sociales tampoco se olvidaron del fotógrafo. Excompañeros y colegas también pidieron por el regreso a prisión de los condenados.